Mi gato se está quejando Que no vuelve a vacilar Si donde quiera que se meta Tú lo sabes Tu casa lo va a buscar De noche brinca la verpa Que está behind the me house A ver, a ver A ver si puede fugarse Sin que ella lo pueda ver Y no tan pronto No, 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 no Tan pronto está de pieza Si el mestre felino Tiene que pagar a correr Y esto sí es serio, mi amigo Oye, qué lío Pero qué lío, qué lío se va a formar Cuando mi gato se va Y es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le dice No es nada más que un ratón Un ratón ¡Vámonos! 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 De cualquier maya, de cualquier maya, sale orando un oye, de cualquier maya. Sincronización Andrea Oroz 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 Muchas gracias.